¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En la Corte del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos, revela unos detalles y revela unos elementos que van a ser claves en el tema de Carlos Pollitt. Ahora, también, los testimonios que se han presentado en los últimos días van a presentar datos que también van a incidir seguramente en la política y en la justicia del Ecuador. Por eso, ¿cuál es la importancia, en realidad, que tiene el juicio contra Carlos Pollitt? Esa pregunta la responderemos hoy con nuestro invitado central, Galo Lara, los próximos 60 minutos en Vera a su manera. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera, opinión con propósito, democracia. Bien, estamos iniciando de esta manera nuestro programa que vamos a tratar el día de hoy, es el caso de Carlos Pollitt y su juicio en la Corte Norteamericana. Como siempre, ustedes nos pueden seguir a través de Facebook y YouTube como Vera a su manera, Stream TV Cable, Canal 15, Vito TV o 709 HD, la señal de alta definición, DirecTV, Canal 194 y la señal abierta para Manaví en el Canal 9 de Manavisión. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, DirecTV, Canal 117, CNT, Canal 12, TV Cable, Canal 69, Claro TV, Canal 30 y Cable Unión, Canal 09. El número aproximado de hogares que están conectados con nosotros a esta hora suman en todas las cableras aproximadamente 40 mil en nuestro país. En Radio Centro, tanto en audio como en imágenes, para todas las plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM en Manaví, La Bonita del Centro del país en Río Bamba, también en el mismo dial 89.3 FM, desde allí para todo Chimborazo, Cotopaxi y Tunguragua. Radio Única 94.5 FM en Quito para toda la capital de la república y la provincia del Pichincha. Ahora, como siempre, le damos la bienvenida a Lorena Ochoa que está con nosotros. Gracias, Lorena. ¿Cómo estás, María Clara? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Comencemos con un reportaje de Juan Pablo Ruiz de TC Televisión. Nos muestra una reseña detallada y clara de los antecedentes del caso Polit, que luego llevaría al ex-contralor a un juicio por corrupción en la Corte Norteamericana. Al dejar la Contraloría, Carlos Poli declaró no tener inversiones, acciones, participaciones ni fondos complementarios. Tampoco declaró tener ningún tipo de vehículo. La información consta en su declaración patrimonial presentada en 2017 al finalizar su periodo. Declaró tener dos cuentas corrientes, una por 20.693 dólares con 34 centavos en Ecuador y otra en Estados Unidos por 25.317 dólares con 29 centavos. Según el documento, poseía un terreno en Guayas valorado en 46.894 dólares y una suite en Quito por 52.171 dólares. Es decir, declaró que su patrimonio ascendía a 176.957 dólares con 63 centavos. Cinco años más tarde, pagó 14 millones de dólares en Estados Unidos como parte de una fianza para no ir a la cárcel y defenderse en libertad, en lo que dure el juicio que inició este lunes. Una vez revisado esta reseña, este reportaje, pudimos recordar varios de los antecedentes y cómo ha ido evolucionando este juicio contra Carlos Pollitt. Es el momento también de darle la bienvenida a nuestro invitado central de esta noche, Galo Lara Yepes. Por supuesto, él no necesita mayores presentaciones, pero es importante recordar que es ingeniero en ventas y político que ocupó el cargo de asambleísta en la provincia de Los Ríos, siendo parte del partido Sociedad Patriótica. Galo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos esta noche para tratar este tema que es complejo en realidad y que merece ser desmenuzado a detalle. Según su opinión, Galo Lara, ¿cuál es en realidad la importancia del juicio contra el ex Contralor Carlos Pollitt? Gracias, buenas noches a mi provincia de Los Ríos, a mi ciudad Quevedo y al país a través de este hermoso programa. Mire usted, al estar de por medio la justicia americana, es la garantía de que la impunidad no va más en el grupo de Correa. Y esa justicia americana, ahora la esperanza de los ecuatorianos por tanta impunidad durante la llamada década ganada, imagínese usted ese nombre que le pusieron, década ganada, si nos robaron todos hasta la esperanza. ¿Hay esa idea o esa percepción en el ambiente, en el país en general, que la justicia norteamericana es una justicia transparente, es una justicia limpia, es una justicia que no se ha corrompido como muchos pensamos que ha sucedido aquí en nuestro país, en el Ecuador? Hemos visto que el sistema americano ha estado revelando con evidencias, nuevas evidencias, realmente estos delitos. La sorpresa para nosotros son cuando se traslada este delito que está en la justicia americana a los pagos a Jorge Glass, un hombre que hoy lo han entrevistado y que ya dice que su domicilio es la roca. O sea, ellos mismos están conscientes de que pertenecen a una organización criminal que no han dejado un delito por cometer. Todos los delitos que hay en el COVID los han cometido ellos. Es como que en el organigrama de esa organización política ellos tenían que cumplir el cumplimiento de todos estos delitos. Hablando de esto, hasta el momento se han recibido tres testigos. Uno de los que más conocemos aquí en el país es José Concienzado Santos, además de un señor Sousa, ejecutivo de Odebrecht, que hicieron sus declaraciones pero que hoy en día también están en una situación compleja porque han entrado en una serie de contradicciones o inconsistencias, como se llama, en la parte de la justicia, en la parte legal. ¿Esto puede afectar también el resultado final de este juicio y puede llegar quizás a una impunidad? María Clara, las nuevas evidencias en donde hay cartones de dinero en efectivo, las nuevas evidencias, que son los videos en donde se le entrega el dinero al tío de Jorge Glass, las transferencias y los pagos para Glass. Eso no hay duda. Aquí lo que está en juego es el futuro del Ecuador porque el Ecuador ya no quiere, ese nuevo Ecuador ya no quiere más impunidad. Por eso usted ha visto que nos encontramos a un expresidente de la República desesperado. Ya en Bélgica ya no hay modium, se acabaron. Yo más bien le sugiero es que se tranquilice, le den valeriana a este hombre, llama a todos los presidentes socialistas todas las noches a lloriquearles ahí, ayúdenme a sacarlo a Glass. Y yo más bien quiero aprovechar este programa. Yo quiero invitar a Jorge Glass a que haga una confesión a la fiscalía y salga de ahí donde está preso. Él es el único de la Revolución Ciudadana que está preso. El resto, todos están disfrutando de lo que se han llevado. Hablando precisamente de las nuevas evidencias, de los datos importantes que están saliendo en los últimos días o los primeros días de este juicio a Carlos Pollitt, se encontraron que los sobornos de Odebrecht a Pollitt y a otros a través del Ecuador estaban contenidos en un sistema llamado Dreyfus. Este sistema era un sistema de contabilidad informática que esa empresa y ellos en este proceso, cuando ya se vieron acusados, trataron de borrar. Una vez que lo borraron, al poco tiempo también fueron acusados los brasileros que participaban en el sistema de Odebrecht y luego lograron recomponer y armar nuevamente este sistema en función de lo cual recuperaron ciertas anotaciones y ciertos datos que se encontraban en este caso en Excel. Reconstruyeron todo este esquema de sobornos en América Latina y lógicamente como parte de América Latina también hay responsabilidad en Ecuador. ¿Se logrará esta afirmación o estos datos que se han encontrado utilizar de la manera debida en este juicio contra Carlos Pollitt? Dreyfus era un sistema de pagos que tenía Odebrecht para guardar allí todos los pagos de los sobornos en el mundo. Imagínense usted si se pudieron revelar todos esos pagos. Pero lo que no está en duda son los videos que Ricardo Rivera recibía la plata de los operadores de Odebrecht. ¿Acaso está en duda cuando en su oficina en un escritorio contaba el dinero en efectivo? Eso lo recordamos, eso es ideoso. Este Ecuador, desde siempre y hasta siempre decía el presidente Roldós, este Ecuador hasta hoy ha visto que se ha recuperado un dólar de lo robado. Por eso Ecuador, cuando vio que Glass iba a fugar en ese instante, este país alzó las manos al cielo de que no le permitieron fugar a Glass. Y ahora vemos un expresidente de la República que actúa contra el Estado ecuatoriano y actúa contra los ecuatorianos pidiendo sanciones económicas al país que lo vio nacer. Rafael, eres un traidor a la patria. Eres un traidor a la patria. No tan solo eres perverso, sino también traidor a la patria. En el caso del juicio contra el ex Contralor Pollitt, tenemos lógicamente hechos, como los que cita el abogado defensor, en contra del interrogatorio a Consensado Santos y a este señor Sousa, que no coinciden, y ambos citan haber dado cifras de dinero a un código o a un seudónimo, que están registrados, lógicamente en las declaraciones que ellos han hecho, a personas, a ciertas personas que resultaron después ser otras personas. Y esto podría, en este caso, derrumbar la credibilidad de esos testigos. Mire, los testigos son unos, las evidencias son otras. Y las evidencias están en los videos, las evidencias están en las transferencias. Las evidencias están en el dinero en efectivo. Y esas evidencias son las que el Ecuador clama que se devuelva ese dinero robado. Hoy en día, ya nos queda claro quién dirigía, protegía y premiaba la corrupción desde Carondelet en ese entonces. Hoy en día, ya la metástasis en los políticos, la plaga en los políticos, la purga en los políticos, gracias a esa mujer valiente como Diana Salazar, es la que nos ha permitido abrir los ojos para que el Ecuador sepa por quiénes hemos sido gobernados durante este tiempo. Continuaremos conversando, por supuesto, y ahondando en este tema con nuestro invitado central, Galo Lara, pero ahora Lorena tiene más elementos para el análisis. Juan Carlos Calderón, periodista investigativo de Plan B. En el medio Democracia TV también dio su criterio en el caso Polit sobre los millones de dólares en sobornos que recibió el ex Contralor. Lo dijo en estos términos. El concienzado Santos fue cuestionado por la defensa de Polit, aduciendo que se comía ser un enemigo del ex Contralor, un enemigo político, y que iba a tener una postura sesgada. Entiendo que esto no prosperó. Entendemos también que la jueza que dirige el juicio es una persona que ha llevado adelante procesos de muy alto nivel, sobre todo lo que se llama delitos de cuello blanco, y al parecer comprende las argucias que se puedan tener en cualquier circunstancia de estas, de las defensas de los procuradores, para impedir, por ejemplo, la presencia de estos testigos. Concienzado Santos Esclave, sabemos, es uno de los que denunció el haber supuestamente entregado dinero en efectivo por millones de dólares al ex Contralor. El cargo número uno, el principal, es conspiración para cometer lavado de dinero. Estados Unidos afirma que Polio obtuvo 11 millones, 8 millones de ellos en efectivo, y 3 millones en transferencias de Odebrecht, y 500 mil de un empresario de seguros. Todo este dinero proviene de una actividad ilícita, y la defensa dice, usted tiene que probar que es una actividad ilícita. Es más, una de las pruebas de la defensa es la sentencia de la justicia ecuatoriana, no es cierto, que liberó a su hijo de esta acusación. Estos personajes, estos exfuncionarios, usan este tipo de sentencias obtenidas, no sé cómo, en la justicia ecuatoriana, para evadir sus responsabilidades en la justicia de Estados Unidos. Bueno, y precisamente esto de que hay algunas inconsistencias, como se mencionaba, o contradicciones, aparentemente en los testimonios de Concienzao y de Sousa, que sean por lo menos confusos, o que no coincidan, en realidad, desde luego es algo que el abogado de la defensa, de Carlos Pollitt, tiene que hacer sentir o tiene que sentar muy bien para que todos piensen que ellos están mintiendo en este caso. Pero es que eso no es lo que refleja aquí en el Ecuador. Veamos cómo el correísmo en la asamblea, en una estampida, se están desafiando sus asamblistas porque ven esos actos de corrupción que ya son evidenciados. Son nuevas evidencias. Imagínese usted, el Ecuador, sus asambleístas, sus alcaldes, se han dado cuenta que el enemigo del correísmo es el propio Rafael Correa. ¿Usted cree que responde a eso la desafiliación de los asambleístas que se ha dado en los últimos días? Así es. Y espérese el nuevo bloque que un familiar del expresidente Correa va a presentar en los próximos días. porque ya la gente ya no aguanta esto. Ya ellos mismos, los propios alcaldes de la Revolución Ciudadana, están ya haciendo publicidad para votar por el sí en las 11 preguntas con las cuales estamos de acuerdo. Esta decadencia moral, esta falta de ética, esta falta de principios, esta decencia que debemos tener como seres humanos, hasta los revolucionarios se han dado cuenta que se la llevaron. Ahora, en este mismo sentido, sí sorprende un poco y es un poco preocupante, por decirlo menos, que ahora, en el juicio de Carlos Polic, que se está llevando en una corte norteamericana, curiosamente, las autoridades pertinentes de Ecuador o representantes de la Fiscalía no lo estén siguiendo minuto a minuto, a excepción de dos medios de comunicación, por ejemplo, como Primicias y Plan B, que están pendientes e incluso tienen delegaciones en los Estados Unidos para estar en el minuto a minuto de este juicio. Bueno, yo, al contrario de usted, creo que sí están haciendo el seguimiento, pero el mayor seguimiento lo está haciendo el expresidente Correa cuando ya se entera él que la aprobación que tenían ellos del 30% después de estas revelaciones de metástasis del juicio de Poli de Miami ha caído al 18%. Eso es lo que el Ecuador le está dando de vuelta a Correa por haber dirigido, protegido y premiado la corrupción desde su gobierno. Queda desvirtuada la tesis del correísmo de RC5, del socialismo del siglo XXI, que la implicación del ex vicepresidente Jorge Glass en el caso también del juicio contra Carlos Poli es persecución política netamente. ¿De qué perseguido político hablamos, María Clara? Un hombre que fue detenido en funciones de vicepresidente de la República. Un hombre que ha sido sentenciado dos veces con sentencia ejecutoriada. Un hombre que estaba cumpliendo una medida cautelar. Eso es lo que el Ecuador reclama. Justicia para el billete que se nos han robado. La platita en el bolsillo que hoy no alcanza para llenar la refrigeradora. Que no alcanza para comprar el paracetamol para el hospital. Eso es lo que el Ecuador quiere que se recupere ese dinero. Y cuando vemos que ya no hay un plan de fuga en marcha, el Ecuador lo celebra. Por eso usted ha visto en las últimas horas que se ha solicitado declarar un traidor a la patria Rafael Correa y en mi caso he solicitado que se retire el óleo de ahí del salón amarillo del presidente Correa porque ahí deben estar los que aman a la patria no los que traicionan a la patria. Digamos, en algunos casos podríamos decir que se está cantando Victoria antes de tiempo usted considera que eso es así que nosotros estamos ya con versiones de la prensa jubilosos y victoriosos pensando que ya estamos libres o estamos caminando firmemente ante la impunidad ante la corrupción y sin embargo por otro lado vemos que ninguno de los aportes que se denunciaron a tiempo especialmente de los casos sobornos están siendo admitidos ahora en el juicio mire cuando la patria se encuentra en peligro todo está permitido y hoy hay que salvar la patria hoy hay que salvar nuestra patria por eso este ecuador va a votar once veces sí en esta consulta popular usted cree que vamos a estar de acuerdo con lo que propone la revolución ciudadana de votar la no participación de las fuerzas armadas para cuidar la seguridad del ecuatoriano usted cree que vamos a estar de acuerdo con que no se permita que a los jóvenes se los deje trabajar por hora este ecuatoriano hace cinco años lo propuso fue uno de los primeros que propuso el trabajo por hora sin embargo hoy no puede ser posible que estos mismos que están siendo enjuiciados en Miami que estos que han sido revelados en el caso metástasis purga y plaga estén en contra del trabajo a los jóvenes caducos con estos y más elementos de análisis continuaremos pero en el siguiente bloque Lorena cuando volvamos un reportaje sobre el tercer juicio en Estados Unidos del ex contralor Carlos Politi además la opinión de la penalista Paulina Araujo el juicio a Carlos Politi Falloni el contralor más corrupto en la historia del Ecuador ratifica que Jorge Glass recibía y derivaba sobornos a varios funcionarios del correísmo las contradicciones en que puedan caer los testigos de Odebrecht no borran hechos cuando más cambian o confunden detalles de sumas cuentas y beneficiarios todos a las calles vamos a apoyarla Diana Salazar la mujer patriota no puedes faltar ecuatorianos todos unidos no faltes a esta cita con la patria el compromiso del nuevo ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111 hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras fuerzas armadas y policía nacional por su esfuerzo por recuperar la paz creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al ecuador sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el ecuador team claro power claro por el deporte se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa y su anillo vial cierra a la altura del país que está en la entrada de San Pedro de Chongón la vía contempla carriles en varias etapas porque la vía de tramo principal contempla tres carriles y la vía de tramo lateral contempla dos carriles las vías de conexión son también de tres carriles la vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales además tiene también la construcción de aceras y bordillos áreas verdes y ciclovía la obra está contemplada en varias etapas la primera etapa está para agosto de este año y se cumpliría todas las etapas hasta diciembre de este año el beneficio sagrado es la libre movilidad de las personas los 40 mil habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro en un proyecto orgánico sostenible y seguro verá a su manera crítico e independiente bien estamos de regreso y el reprise de este programa en canal 24 de One Plus el mismo número en las tres cableras que lo reproducen Extreme TV Cable CNT y Claro TV apenas termina el periódico Ecuador en vivo lo sube a su portal principal y también a su página web de noticias en Estados Unidos nos reproduce Macro Digital con un suceso cada vez mayor hay una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos especialmente en esta cadena cablera en el oriente en el Puyo 104.7 Nina Radio nos reproduce el día siguiente a las 13 horas y estamos desde los estudios de canal 24 7 eso significa que nos pueden ver en Extreme TV Cable en canal 3 en Claro TV Canal 9 en Divinet Canal 12 o Dvenet y en Data MS Televisión Canal 99 Lorena un reportaje de Fabiola Santana de Coavisa relata el tercer juicio en Estados Unidos por lavado de activos contra el ex Contralor Carlos Pollitt y revela los sobornos que recibió de parte de la constructora Odebrecht además la otra ruta que tenían Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera para los pagos ilegales en España en la corte del Distrito Sur de Estados Unidos se desarrolla el tercer día de juicio por lavado de activos contra el ex Contralor ecuatoriano Carlos Pollitt la diligencia se retomó con la parte final del interrogatorio de la Fiscalía a José Santos ex ejecutivo de Odebrecht en Ecuador y el contrainterrogatorio del abogado de Pollitt Howard Srebnik en esa última parte se conoció que no solo Pollitt recibió sobornos de parte de la constructora brasileña sino que el ex vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera tenían otra ruta para los pagos ilegales en España en el contrainterrogatorio el abogado de Pollitt exhibió registros de pagos del departamento de sobornos de Odebrecht uno con el código tío adjudicado a Rivera es de 240 mil dólares y fue hecho en julio de 2010 a la empresa Cosmac Media Mercados SL de Barcelona mediante ING Bank en Amsterdam según Santos esa firma se usó para pagos a Alexis Mera hombre del correísmo y dos funcionarios de Petro Ecuador el testimonio del delator empezó el martes en la tarde y en esa primera parte reveló que el monto del soborno a Pollitt había sido de 12 millones de dólares es decir mayor al determinado en Ecuador y en Estados Unidos hemos hablado específicamente de la ruta del dinero lo hemos escuchado mejor dicho en el reportaje que acabamos de observar según las investigaciones estadounidenses Pollitt habría mantenido un esquema de lavado de dinero entre estrategias estaba compra de bienes renovación y venta además introducir el capital en negocios de ese país como restaurantes tintorerías y bienes y raíces y yo creo que inicia la debacle y el problema de Carlos Pollitt al empezar a realizar todas estas transacciones en el país en Estados Unidos la evidencia de esta corrupción que acabamos de escuchar delatada ante la justicia americana y enfrentada por esta mujer Diana Salazar es lo que tiene desesperado este grupo que lastimosamente es el correísmo y que quiere llevar esa desesperación a atacar al Ecuador ahora desde las calles ya no tienen hombres en la judicatura ya no tienen hombres en participación ciudadana ya no tienen fiscal el tío Chiriboga ya no tienen personas que les puedan hacer caso por esa razón el Ecuador tiene una gran oportunidad en esa consulta popular votar 11 veces si una obligación moral de los ecuatorianos para que nunca más vuelva a gobernar el correísmo volviendo al tema del caso Pollitt el modus operandi que según la justicia estadounidense realizaba era mantener el capital de empresas a nombres de otros entre el 2010 y el 2014 Odebrecht había transferido alrededor de 8 millones a Carlos Pollitt una suma de dinero entregado por el empresario ecuatoriano estos movimientos inusuales pues fueron rastreados por investigadores y como resultado de ello el 28 de marzo Pollitt fue detenido en Miami esos millones más las evidencias adicionales son las que nos van a dar desde la justicia americana el resultado de aquello que todo el mundo lo sabíamos sumado a esto en el testimonio de Carlos Pollitt y también relacionado con el tema Odebrecht indiscutiblemente va a saltar el nombre del ex vicepresidente Jorge Glass entre otros yo les quiero contar algo a usted y a la ciudadanía adivine usted en el piso de abajo del pabellón donde a mí me tenía el correísmo preso quien estaba el tío de Jorge Glass y ese señor Rivera me iba a ver porque le sucedían cosas hasta que un día se acerca y me dice quiero hablar contigo nosotros con Jorge nunca estuvimos de acuerdo con lo que te hicieron Rafael a ti y a tu familia entonces yo le digo y tú estás seguro de lo que me estás diciendo y él comienza a contarme las cosas que habían hecho en la revolución al final de esa conversación yo tenía un libro escrito por Emilio Palacio sobre nuestra persecución y me pide Rivera que le obsequie el libro entonces yo le digo a Rivera estás tú seguro que quieres que te obsequie el libro sí quiero que me lo dediques sabe usted cuál fue la dedicación que le puse al libro para Rivera le dedico este libro en nombre de la organización criminal a la que perteneces y me llevó a la prisión y se lo entregué increíble increíble el testimonio Lorena la penalista Paulina Araujo en Democracia TV dio sus opiniones al respecto del caso Polit y declara que tal vez la fiscalía pudo haber propuesto al ex contralor colaboración para la baja de cargos de cargos el sistema penal americano es distinto al nuestro pasa por filtros previos que nosotros no tenemos para ya estar frente a un juicio como tal que es lo que está enfrentando ya hubo un filtraje previo de un gran jurado un gran jurado analizó si evidentemente hay contundencia en el caso y de cargos que son delitos federales es decir graves se pudo antes de llegar al juicio por ejemplo que la fiscalía le hubiese propuesto al señor al doctor Poliz Falloni que colabore para bajarle los cargos es decir tenga una disminución de pena incluso que se declare culpable pero al parecer él quiere seguir en toda la tramitación del juicio en el cual si habrá testimonios habrá contradicción de los mismos y estaremos pendientes de qué decisión se toma bueno estos son los procesos que se que se siguen en los juicios en las cortes norteamericanas un poco diferentes un poco distantes a los nuestros un elemento más por ejemplo en el ejecutivo ex ejecutivo del gobierno de Correa conocido como Capaya Carlos Pareja Gianuzelli coincidió en que Poliz entregaba sobornos en efectivo casualmente él había entregado por lo menos una maleta esto fue en sus declaraciones en el Swiss Hotel de Quito y cabe indagar o cabría indagar nuevamente si esta colaboración eficaz que realizó en su momento Carlos Pareja Gianuzelli y que no fue respetada dicho sea de paso por lo que cumplió prisión excesiva más allá de lo que hubiera merecido se podría volver a utilizar como un elemento más no solamente eso la confirmación de esas revelaciones en los juicios de Miami es la confirmación de los delitos por los cuales fueron sentenciados Jorge Iglesias y Rafael Correa eso es lo que está claro hoy en día y eso es lo que el Ecuador ya en este instante no quiere saber más de esta revolución en la revolución ya solo quedan los fanáticos nada más tenemos también que hablar indiscutiblemente sobre los nexos de Carlos Pollitt tres personas que habrían ayudado John Pollitt el hijo del ex controlor quien había controlado empresas en Florida también José Concienzado Santos representante de Odebrecht en Ecuador quien habría pagado en este caso sobornos el empresario ecuatoriano de seguros que inicialmente no se conocía su nombre pero que en los Panama Papers se habló de Diego Sánchez a quien también habría dado dinero ellos también son parte de esta de esta ruta del dinero de la que hemos hablado en el tema del caso Pollitt este juicio va a durar alrededor de tres semanas según lo que hablaba hoy con los abogados en Estados Unidos yo creo prudente esperar las declaraciones de estos testigos para poder emitir un criterio en base a esa documentación o evidencia sin embargo es doloroso para nosotros los ecuatorianos todos los días ya la gente en la noche me escribe y me dice ya no sabemos qué va a pasar esta noche una noche es la metástasis otra es la purga otra es el juicio de Miami el país está en zozobra y luego de eso un expresidente de la república queriendo que el Ecuador sea atacado en su estado y en su gobierno nosotros los ecuatorianos necesitamos de la paz y de la seguridad necesitamos de esa paz y de esa seguridad para progresar para que los jóvenes que van a la universidad puedan recibir las becas que se están ofreciendo hoy en día pero no lo que encontramos es un permanente ataque basado en que han sido evidenciados todos los actos de corrupción de la década pasada todos estamos pendientes lógicamente de este juicio del desarrollo del juicio del proceso que se va a llevar cargos que le imputan a Carlos Polite en Estados Unidos entre ellos presunta conspiración para cometer lavado de dinero presunto lavado de dinero y presunta participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas con esto nos vamos al corte Lorena cuando volvamos más opinión y análisis en el caso Polite aquí en Vera a su manera el juicio a Carlos Polite Falloni el contralor más corrupto en la historia del Ecuador ratifica que Jorge Glass recibía y derivaba sobornos a varios funcionarios del correísmo las contradicciones en que puedan caer los testigos de Odebrecht no borran hechos cuando más cambian o confunden detalles de sumas cuentas y beneficiarios había una vez un lugar perfecto en medio de un planeta era una ciudad dentro de otra ciudad todos la llamaban Cumba York su gente era la más cool sus carros los más cool todos tenían trabajo cool ropa cool universidad school y casas cool pero lo más cool eran sus muebles líneas y diseños modernos y espectaculares en cada una de las casas y como así se preguntarán simple en este lugar mágico llamado compañero también está a tiempo y lo mejor si vives ahí tienes hasta el 30 de abril un descuento especial del 25% en todo el showroom te esperamos en Juan Montalvo en E268 y los ingleses junto al colegio menor el compromiso el compromiso del nuevo ecuador es entregar a los ciudadanos un país seguro y próspero con la expedición de los decretos ejecutivos 110 y 111 hemos implementado políticas y programas integrales que están combatiendo la delincuencia y el crimen organizado todos los ecuatorianos valoramos y apoyamos el trabajo de nuestras fuerzas armadas y policía nacional por su esfuerzo por recuperar la paz únete al nuevo ecuador autorización número 3122 CNE referéndum y consulta popular 2024 creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al ecuador sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el ecuador Team Claro Power Claro por el deporte con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan y con tus utilidades ganas más abre desde 500 dólares es un certificado de depósito online a una excelente tasa participa y gana 30 mil dólares en premios Banco Bolivariano contigo verá a su manera crítico e independiente estamos de regreso nuevamente en este espacio en ver a su manera con nuestro invitado central Galo Lara usted ha hecho definitivamente un análisis importante sobre lo que está aconteciendo actualmente en nuestro país esa percepción como habíamos mencionado en otro momento que la justicia norteamericana es transparente que la justicia norteamericana no está contaminada como la nuestra quizás pueda ser una seguridad de que en esta ocasión de que en esta ocasión los ecuatorianos nos vamos a sentir por decirlo de alguna manera representados nos vamos a sentir más seguros y nos vamos a sentir libres en algún momento lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo los ecuatorianos que vienen en beneficio de una comunidad no podemos respaldar las acciones de aquellos que no quieren el progreso de una nación definitivamente tenemos aquí también algunos algunos enunciados importantes que vamos a leer en este momento por ejemplo el otrora binomio ganador Correa Glass se encuentra en una espiral de fracasos recientes revelaciones de cortes nacionales e internacionales incluso en la asamblea así como en una reciente acusación por transición a la práctica pintan un cuadro complejo para los exmandatarios la participación del ex vicepresidente Jorge Glass en una red de corrupción ha sido expuesta en múltiples frentes lo que ha llevado a una jornada épica en que ha quedado señalado por dedos delatores incluso de sus ex colaboradores el pasado 10 de abril marcó un punto de inflexión en cuatro acontecimientos simultáneos que dejaron al descubierto una presunta implicación de Jorge Glass extraído de la embajada de México y luego recluido en La Roca y Rafael Correa prófugo en Bélgica en actividades ilícitas a propósito de eso nos enteramos que en la tarde se había negado el habeas corpus solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glass ¿sabe por qué lo niegan? porque todo el país ya lo sabe que Correa es Glass y que Glass es Correa ya estamos cansados de lo mismo hasta los jueces ya lo saben entonces ahora actúan en base a eso ya basta de impunidad sin devolver un dólar de lo robado tenemos tenemos también las informaciones bueno no son informaciones pero si son titulares bastante llamativos podríamos decirlo Correa de cheerleader de México acusado por traición a la patria la ministra de trabajo Ivonne Núñez precisamente fue quien denunció tal como usted lo mencionaba mi estimado Galo Lara a Rafael Correa por el delito de traición a la patria y esto luego de que el expresidente prófugo de la justicia hizo también una serie de declaraciones instando al mundo a castigar al Ecuador y presionando a todos por el tema de la captura de Jorge Glass y precisamente con respecto a ese tema más adelante Lorena le hará le hará también algunas preguntas pero que cree usted que considera de esto yo quiero confesarle algo no me es fácil decirle todo lo que en esta entrevista le he contado a mí me duele porque es mi patria es mi gente es mi país es mi tierra es mi provincia es mi ciudad me duele como se nos han robado la patria y al fin hay una luz una esperanza de poder saber como lo estamos leyendo y viendo como se nos han llevado todo esto tiene que cambiar ese nuevo Ecuador tiene que renacer ahora que la justicia va a triunfar sobre estas organizaciones criminales políticas como el narco correísmo será este quizás un paso firme una puerta que se abre como usted mismo lo menciona a un Ecuador nuevo a un Ecuador que lucha de frente contra la impunidad y la corrupción son palabras que últimamente se están utilizando muchísimo pero que en algún momento carecieron de la fortaleza que deben de tener la lucha contra la impunidad y la lucha contra la corrupción jóvenes del Ecuador madres solteras transportistas médicos profesores es hora de refundar la patria no podemos seguir viendo día a día lo que nos han hecho leyéndolo escuchando una burla imagínese usted un expresidente profundo de la justicia buscando personas que le ayuden a anular una sentencia y luego nos dice si efectivamente yo los estaba buscando qué es lo que pasa hasta cuándo vamos a soportar esto esta estructura que tiene ramificaciones por más de de 12 países no va a ser tan fácil combatirla probablemente no será ni siquiera con el juicio contra el ex contra Lord Carlos Pollitt que se pueda derrumbar que se pueda derribar o que se pueda desintegrar esta estructura que se ha atendido prácticamente por toda Latinoamérica lo de Pollitt es tan solo un escalón pero el fondo de esto es que había una persona que dirigía protegía y premiaba la corrupción desde Carondelet y ese es el temor que ellos tienen y esos son los temores que tienen sus asambleístas cuando están viendo estas evidencias y comienzan a abandonar la revolución ciudadana ya hasta hoy han sido tres asambleístas pero sabemos que en las próximas horas hay un nuevo bloque de la revolución ciudadana que se va a armar en otro lado sabemos que hay más de cuatro asambleístas más que se van a retirar entonces cuando usted les pregunta a ellos ¿por qué lo hace? ellos le responden porque no le puedo fallar a mi Galápagos porque no le puedo fallar a mi Echandía y al darse cuenta de estos actos de corrupción no les queda más que hacer un paso al costado para poder salvar nuestra patria seguiremos ya en el bloque final casi llegando al término de nuestro programa Lorena cuando volvamos mis preguntas para nuestro invitado de esta noche que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no sus reflexiones finales y el comentario de cierre de María Clara Tridiño el juicio a Carlos Pollitt Falloni el contralor más corrupto de la historia del Ecuador ratifica que Jorge Glass recibía y derivaba sobornos a varios funcionarios del correísmo las contradicciones en que se pueda caer los testigos de Odebrecht no borran hechos cuanto más cambian o confunden detalles de sumas cuentas y beneficiarios el dilema es o ellos o nosotros el consultor que anticipó el triunfo del no con Lazo en qué cosa ha estado bien en esto en esto usted está de acuerdo que le cobran los impuestos déjeme hacer la respuesta ahora analiza las opciones del sí con Novoa el sí es lo que ayuda y facilita que ellos no nos ganan la batalla a nosotros Antonio Tramontana sacó la respuesta sálvese quien pueda si llega a suceder eso ante las preguntas de Carlos Vera a eso están apuntando los enemigos de la democracia no hay estado una entrevista veraz y esclarecedora el voto debe ser facultativo opcional y debe primar y debemos pelear para el país que no se enteró de esta entrevista desconcertante tiene que saltar a la cancha la cancha la hemos trazado con los mismos partidos sábado 22 horas por Facebook y YouTube de Vera a su manera Vito TV o Xtreme canal 15 y 709 HD Manavisión canal 9 Manaví directivi 194 a nivel nacional después del fútbol caravana 750 AM y Diblu 88.9 FM reprise domingo 20 horas por extrema 92.5 FM en Tunguragua y Cotopaxi café la mula ciega el sabor del campo en tu mesa la mula ciega encuéntralo creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al ecuador sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el ecuador team claro power claro por el deporte se está ejecutando una obra vial que comienzan desde la altura del paso elevado que está ubicado en kilómetro 22 vía la costa y su anillo vial cierra a la altura del país que está en la entrada de San Pedro de Chongón la vía contempla carriles en varias etapas porque la vía de tramo principal contempla tres carriles y la vía de tramo lateral contempla dos carriles las vías de conexión son también de tres carriles la vía contempla un diseño de eje geométrico que tiene curvas verticales y horizontales además tiene también la construcción de aceras y bordillos áreas verdes y ciclovías la obra está contemplada en varias etapas la primera etapa está para agosto de este año y se cumpliría todas las etapas hasta diciembre de este año el beneficio será es la libre movilidad de las personas los 40 mil habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro en un proyecto orgánico sostenible y seguro con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan y con tus utilidades ganas más abre desde 500 dólares un certificado de depósito online a una excelente tasa participa y gana 30 mil dólares en premios Banco Bolivariano contigo Vera a su manera crítico e independiente Ya de regreso en la última parte de nuestro programa le corresponde el espacio a Lorena Ochoa con sus preguntas para nuestro invitado central Así es María Clara le recuerdo a nuestro invitado que sus respuestas únicamente en términos de sí o no Número uno ¿Cree que las acciones realizadas por el Gobierno Nacional en la Embajada Mexicana que resultaron en la recaptura de Glass fueron premeditadas con mucha anticipación ¿sí o no? No Dos ¿La necesidad de sacar a Glass del país de cualquier manera se debe a la intención de evitar que responda ante la justicia de Estados Unidos ahora que se ve involucrado en el caso Polit ¿sí o no? Sí Tres ¿Considera que les falló el cálculo de tiempo refiriéndonos al presidente López Obrador y al expresidente Correa y a la vez ¿no imaginaron la respuesta del gobierno ecuatoriano? No lo imaginaron Cuatro ¿El hecho de que el excontralor sea juzgado en la Corte de Estados Unidos sin duda confirmará que hubo una estructura para delinquir desde el Estado ¿sí o no? Sí a esa organización criminal evidenciada ahora La última ¿El juicio contra Carlos Polit excontralor de la Nación marcará un antes y un después para la justicia ecuatoriana? Sí Gracias Bien Muchísimas gracias Lorena Galo Lara Sus últimas reflexiones en este programa en este caso Carlos Polit el juicio que se está llevando en los Estados Unidos María Clara ha sido y han sido semanas que han alterado la vida de los ecuatorianos esos ecuatorianos que tenemos un corazoncito y he recibido de todas partes del país comunicaciones videos mails whatsapp twitter pero hay uno que me llegó de la ciudad de Quito donde un hombre menciona en ese video la causa y el efecto de haberme hecho lo que me hicieron versus lo que están viviendo ellos ahora al final este hombre al que no lo conozco dice que la justicia de Dios los alcanza y ese Dios que siempre hemos hablado me tiene aquí con vida para ver a mis perseguidores ahora como están pasando ese es Dios actuando muchísimas gracias por su participación esta noche galo lara definitivamente un sobreviviente del COVID y también de la persecución del correísmo no me queda a mí más que decir que los fiscales estadounidenses deben probar que polit participó en los esquemas de corrupción tanto de Odebrecht de seguro sucre como también de la empresa española albacora y que la trascendencia de hablar o de llevar este juicio vuelve a ratificar que había una estructura gubernamental presta a delinquir desde las más altas esferas y con todo el conocimiento y el consentimiento la importancia de que este tema haya llegado hasta la corte de los Estados Unidos pasa también por la percepción de que la justicia actúa allá en ese país de una manera transparente y de una manera independiente y dicho sea de paso esto provoca que queda insostenible la tesis del correísmo de que esta organización política mantiene la tesis de que Jorge Iglesias es inocente y que es un perseguido político que se ha manipulado prácticamente la justicia para acusarlo todavía quedan como sabemos dos semanas más para este juicio contra el ex contralor Carlos Pollitt en el que tendrá que responder a ese país por sus acciones y se juega prácticamente 100 años de prisión por ahora gracias Lorena El domingo a las 22 horas el articulista del diario El Universo Andrés Ortiz y la consultora de comunicación estratégica Marisol Pons sobre las preguntas de la consulta hasta entonces que tengan un excelente fin de semana buenas noches ver a su manera llegó gracias al auspicio de seguiremos comprometidos en fortalecer nuestras políticas de seguridad para así proteger a cada ecuatoriano ¡Viva el Ecuador! Únete al nuevo Ecuador con Banco Bolivariano los ahorradores siempre ganan y con tus utilidades ganas más participa y gana 30 mil dólares en premios Banco Bolivariano contigo los 40 mil habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro es un proyecto orgánico sostenible y seguro Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador Team Claro Power Claro por el deporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!